Que reseño discos de metal para que seas todo un true. Acabo de escuchar el último disco de Rotten Christ. Rotten Christ es una banda de black metal originaria de Grecia y son pioneros en ser una banda de black metal originaria de Grecia. Además son una banda abiertamente satanista. Si te han dicho que el metal no es satánico es porque no conocen a Rotten Christ. Les han cancelado shows por ser una banda abiertamente blasfema. Los han encarcelado por ser una banda abiertamente blasfema. Su último disco habla acerca de una guerra pagana que se oponía a la propagación del cristianismo en Europa. ¡Ah! ¡Qué satánicos! Lástima que este nuevo disco sea aburrido, monótono, repetitivo. Los metaleros se la pasan quejándose de que el reggaetón es muy repetitivo pero el metal no es nada repetitivo, ¿no? ¿Cómo crees? De hecho, sus últimos tres discos parecen calcados de este disco del 2009. Mejor escúchate este disco si está bien chingón. Yo a este por lo pronto le doy tres Dave Mustaine's enojados de 10. Si quieres escuchar el mejor disco de black metal del 2024 te recomiendo el último disco de Folter Camer. ¡Busca mi playlist! ¡Ah, mira qué playlist tan true!